¡Suscríbete! Pepe 6 en la delantera Segundo, Roe King En el tercero por el centro queda El Habano Por fuera pasa al tercer lugar Laika Joe Curva al 900 Cuarto, El Habano Quinto por el centro queda La Experta Sexto, Nordi Fighter por los palos Comienzan a girar la curva Séptima, Sorrenta Octava, Dubayar Ingresan a tierra derecha Última, Flying Donut En la delantera, Roe King Segundo a la ventaja, Pepe 6 Tercero a La Experta, cuatro cuerpos Cuarto a Laika Joe Quinto por fuera, El Habano En los 400 Sexto, Nordi Fighter Séptima, Dubayar Octava, Sorrenta Sigue la delantera, Roe King Pasa nuevamente, Pepe 6 al primer lugar Van a enfrentar los 200 metros finales Con Pepe 6, dos cuerpos Segundo, Roe King Tercero a La Experta Cuarto, El Habano Quinto a cinco cuerpos, Nordi Fighter Pepe 6, tres cuerpos Sigue fácil Pepe 6 El Habano por fuera Pasa al segundo lugar Tercero, Roe King Cuarto a La Experta Y gana Pepe 6 Segundo, El Habano El tercero lo define La Experta Por el centro y por los palos Roe King El quinto, Nordi Fighter Sexto, van a ver Séptima Laika Joe Está azul Novena, Sorrenta Decima, toque de oro Último lugar es para Flying Donut Y Dubayar El uno Pepe 6 se queda con la victoria en esta competencia con Felipe Enríquez, la tercera de la jornada Ya pinta para la figura Con Pepe 6 ganó, sí, mayores inconvenientes No les fue posible acercarse los metros finales Gana el uno Pepe 6 Enrique Lagunas Entrevistado allí en la parte baja Felipe Enríquez Don Benjur El estudio Felicitaciones Es la quinta en 24 salidas a la pista Gracias por ver el video Décima carrera Primero el uno Pepe 6 Segundo el cuatro Cuatro el habano Tercero el seis La ex experta Cuarto el trece Road King Quinto el diez Van a ver La décima carrera Sorrenta Cuarto el cuarto el cuarto Cuarto el habano Quinto a cinco cuerpos Nordic Fighter Pepe 6 Tres cuerpos Sigue fácil Pepe 6 El habano por fuera Pasa al segundo lugar Tercero Road King Cuarto el experto Y gana Pepe 6 Segundo el habano El tercero el tercero El tercero lo define la experta Por el centro Por el centro Y por los palos Road King El quinto Nordic Fighter Sexto van a ver Séptima laica de Joe Tazul No era sorrenta Décima toque de oro Último lugar Para Flying Donut Y Dubai Art Décima toque de oro Y Dubai Art Décima toque de oro